Diputada Jiménez. Gracias, señor Presidente. La verdad que es una sesión llena de emociones. Quiero saludar especialmente a todos los compañeros y compañeras que nos visitan, víctimas, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Quiero expresar también mi admiración a la figura del doctor Leopoldo María López Forastier y fundamentalmente a su pensamiento, sus convicciones, su coherencia, su amor por misiones y su profundo compromiso político. Quiero saludar a mi amiga y compañera Carolina, aquí presente, su hija, orgullosa portadora de su apellido y su memoria. Quiero destacar la iniciativa de mi compañero Peloncho Escobar y de usted, señor Presidente. En este homenaje a esta personalidad destacada de la historia misionera, pero también al ideario y a los valores que él representó y defendió. Porque las ideas y los ejemplos de vida trascienden las personas. Y así se va construyendo la identidad colectiva, la identidad de los pueblos. Que este día del pensamiento misionero nos anime a seguir construyendo el sueño de justicia, identidad y fortaleza que animó a generaciones de comprovincianos. Y quiero destacar, señor Presidente, su tarea, que usted lo viene realizando, rescatando nuestra memoria, nuestra historia, rescatando y homenajeando la Constitución de 1954. Acá tenemos al lado el Salón de las dos Constituciones, que cada vez que hacemos un evento nos preguntan por qué las dos Constituciones. Orgullosamente, como Presidente de la Comisión de Constitucionales, les cuento la historia, nuestra historia, nuestra historia misionera. También, señor Presidente, el día del Provinciano Misionero, el 17 de noviembre. Y eso usted lo hizo. Así que, nada, saludar nuevamente y felicitar a mi compañero, todo mi respeto a mi compañero Peloncho Escobar. Gracias. Gracias, señor Presidente.